¡Queremos invitar a Tony Pérez! Y hoy declaramos que Él es santo. ¡Vámonos conmigo! No hay santo como el Señor, nuestro Dios No hay santo como el Señor, nuestro Dios Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como mi Dios Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor, nuestro Dios Dilo conmigo No hay santo como el Señor, nuestro Dios No hay santo como el Señor, nuestro Dios No hay santo como el Señor, nuestro Dios Dilo conmigo 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 Gracias.